Hoy damos, como señalé, el banderazo de salida de la última fase de entrega de condecoraciones a las y los ganadores de la condecoración Miguel Hidalgo al personal médico en la atención de la pandemia COVID-19. Con esto iniciará el proceso de entrega de seis mil seiscientas cincuenta condecoraciones al personal de siete diferencias dependientes del gobierno federal que cuentan con hospitales COVID. Al ser la última entrega, me permitiré hacer un resumen de las actividades realizadas por este consejo en mi calidad de presidente del jurado. En la siguiente lámina, como antecedentes, les recuerdo que a mediados de mayo, el presidente de la República nos pidió premiar a nuestros mejores hombres y mujeres del personal de salud que se encontraban enfrentando por primera vez este virus. Para ello, realizamos la solicitud que pide la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para que se pusiera en marcha tanto la instalación del consejo como del jurado. Se diseñó una plataforma digital para que fuera el mismo personal de salud quien postulara a sus compañeras y compañeros en los grados más altos. La convocatoria salió en agosto y para el día del cierre habían postulado, como pueden ustedes ver, veintitrés mil personas emitiendo apoyos para once mil seiscientos compañeros. En la siguiente lámina, a la fecha se han entregado las siguientes condecoraciones. El 16 de septiembre se entregaron cincuenta y ocho condecoraciones en grado collar en el Zócalo de la Ciudad de México. El 20 de noviembre fueron cuatrocientas veinticinco condecoraciones en grado cruz en el Monumento a la Revolución. El 29 de diciembre, señor presidente, dimos el banderazo de salida de este mismo espacio para que se instalaran novecientas ochenta y seis placas conmorativas en los hospitales COVID registrados por la Secretaría de Salud. Esto en agradecimiento a todo el personal que elabora en ellos. Durante este dos mil veintiuno, en la conmemoración de los doscientos años del Plan de Iguala, el 24 de febrero, fueron setenta y cinco condecoraciones en grado cruz y quinientas condecoraciones en grado banda las que se entregaron. Y el día de hoy, como ya señalé, damos el banderazo de salida para la entrega de seis mil seiscientas cincuenta condecoraciones en grado banda, cumpliendo así lo solicitado por usted por medio del Consejo de la Condecoración Miguel Hidalgo. Con este anuncio, señor presidente, se cumple la convocatoria expedida el año pasado y se entregan en total siete mil setecientos ocho condecoraciones individuales, novecientas ochenta y seis reconocimientos grupales, haciendo un total de ocho mil seiscientos noventa y cuatro reconocimientos Miguel Hidalgo. En la siguiente lámina, por favor, sobre el grado banda, ¿qué es esto? Está estipulado en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y se entrega por méritos distinguidos o por conducta cuya ejemplaridad convenga hacerla del conocimiento público, así está escrito. El diseño, como pueden ver, es una banda transversal en colores verde y dorado, acompañado por una presea y una roseta que se aprecia en la foto. La siguiente imagen está la distribución de estos seis mil seiscientos cincuenta ganadores que ustedes pueden ver en pantalla, que corresponde al porcentaje de camas COVID con los que contaba cada institución al realizarse la convocatoria en agosto de dos mil veinte. En este grado, son las mujeres las que recibirán mayor número de preseas, con casi un sesenta por ciento, no sé por qué. Otro dato interesante es que la recibirán quince personas naturalizadas mexicanas y se entregarán dieciocho condecoraciones póstumas. En el mapa que sigue, una de las solicitudes del consejo es que hubiera perspectiva territorial, es decir, que hubiera ganadores de todos los estados, los que contaron con mayor número de postulaciones por parte de sus instituciones para esta entrega. Y fueron, como puede apreciarse, la Ciudad de México, el Estado de Hidalgo, Veracruz y Puebla. ¿Cuál es la perspectiva de los condecorados? En la siguiente imagen, si bien cerca de casi el setenta por ciento de los ganadores el día de hoy son personal médico y de enfermería, este grado, a diferencia del de Collar y Cruz, se dio con la posibilidad de premiar también al personal que elabora en los hospitales COVID y que directa o indirectamente haya colaborado en la lucha contra la pandemia. Es así que se encuentran premiadas sesenta y ocho categorías diferentes con labores muy variadas, pero muy, muy importantes para la labor que realizan. El grado Banda lo obtuvieron también camilleros, laboratoristas, nutriólogos, químicos, afanadores, choferes de ambulancia, administrativos, radiólogos, técnicos de atención y orientación al derecho habiente, por sólo nombrar algunos. Con su permiso, señor presidente, me voy a permitir pedirles a las y los compañeros que nos acompañan para recibir a nombre de su institución la condecoración Miguel Hidalgo. Por favor, por parte de la Secretaría de Salud, la siguiente, por favor, en forma subsecuente. La primera, la enfermera Jazmín Eduardo Montoya, quien es descrita por sus compañeros por su alta vocación de servicio. Por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, el soldado de Sanidad Camillero, Eliseo Hernández Jiménez, quien ha colaborado para alimentar a los pacientes que no pueden hacerlo por ellos mismos y es descrito como el que siempre se encuentra dispuesto y atento para trasladar a los pacientes dados de alta a sus hogares, si así se requiere. Por parte de la Secretaría de Marina, el tercer maestro y técnico inaloterapista, Jorge Arón Cortés Vázquez, a quien describen sus superiores como con alto compromiso, espíritu de cuerpo y de sacrificio, actitud de servicio, humanismo, patriotismo y valor. Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, la médica Herándi Montes de Oca García, quien es descrita por una trayectoria intachable, capacitó al personal becario, efectuó gestiones de donativos de equipo y propuso también mejoras en los procesos de atención y evaluación de pacientes. Por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el médico Alejandro Sandoval Castro, quien decidió tener la iniciativa de aprender de los médicos especialistas las técnicas de atención COVID y comenzó a aplicarlas en sus pacientes, ayudando así a salvar vidas. La trabajadora por parte del Instituto de Salud para el Bienestar, la trabajadora social Carla Jacqueline Gutiérrez Estrada, de quien se dice que sin importar poner en riesgo su vida, siempre estuvo dispuesta a atender a los usuarios con dedicación y empatía, conduciéndose con un alto grado de compromiso, responsabilidad y humanismo. Por parte de Petróleos Mexicanos, el químico Luis Octavio González Espinosa, quien con el más alto grado de compromiso, traslada y recibe muestras de pacientes COVID, ha realizado miles de pruebas ininterrumpidamente desde el inicio de la pandemia. Muchas gracias a todos ustedes. Enhorabuena. Señor Presidente, nunca en la historia del México moderno se habían condecorado tantos civiles y menos con la máxima presea que otorga el Estado mexicano. El personal de salud de las instituciones mexicanas nos ha enseñado que alguien que cumple su responsabilidad con profesionalismo, con dedicación, con solidaridad en el momento más complejo para poderlo hacer, es la que merece todo nuestro respeto y es a aquellos a quienes dedicamos esta condecoración, es a ellas y a ellos a quienes llamamos héroes. Hoy, martes 24 de agosto, en el marco de los 200 años de los Tratados de Córdoba, conmemoramos al Padre de la Patria, reconociendo la labor de quienes nos han cuidado en los momentos más difíciles. A todo el personal de salud, muchas, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.